Música Siento muy feliz al saber que mis familiares están acá, las personas que verdaderamente quiero, amo. Son parte de mí, de esta carrera y que voy a llegar a terminar la carrera para que se sientan orgullosos de mí. Música En realidad siempre están pendientes de nosotros, nos ayudan, nos están motivando a realizar nuestros sueños, siempre viendo por nosotros en realidad. Me siento muy contenta de estar acá. Música El UCH es maravilloso. Al momento que ingresé acá como alumno, vi que sus docentes eran totalmente de calidad, cómo se expresaba y su forma de enseñar. Música La ceremonia salió muy hermosa, me encantó, todos los padrinos, todos los invitados. Gracias a Dios todo salió muy hermoso, como les digo. Y bueno, ahora a esperar el noveno ciclo nada más, para el uniforme turquesa. Hay unos buenos profesores, un nivel muy, muy bueno. Y bueno, yo les invito a que vengan a estudiar acá en la Universidad UCH, que es una de las mejores universidades. Música Y bueno, yo les invito a que vengan a estudiar acá en la Universidad UCH.